De Garbo De Garbo es un nuevo concepto musical inspirado en la época dorada de Hollywood. De hecho, en los directos y en los clips se puede ver este universo decadente, sensual, vintage y elegante. In my heart, just in the middle, when you see me, you wake in my heart, in my heart. Es una música que evoca al cruner americano, con algún toque pop, jazz, rock y ritmos latinos. Si tú quieres te hablo un poco, esto a mí me cuesta un poco. Pero por ti yo me atrevo un poco a decir lo que pienso muy poco a poco. Si me dejas me acerco un poco, de arriba abajo te miro un poco. Son menos 20, nos queda poco, es solo un juego, te muerdo un poco. Pa'lante, silla delante, tira pa'lante. Con el afán de querer llegar a la mayor cantidad de público posible, he compuesto el álbum en inglés, francés y castellano. Y en este camino de querer derribar las fronteras, también he querido llegar a la comunidad sorda. Por eso en los directos incluyo a un intérprete de signos de Española. París es una ciudad que me encanta y me inspira. De hecho, es la ciudad que representa todos los valores de De Garbo. Sensualidad, elegancia y glamour. Después de haber estado en salas de conciertos, teatros, televisiones y haber sido nominado artista revelación del año 2010 en televisión española, Evidentemente, era París la primera ciudad europea que quería conquistar. Daremos dos conciertos en la sala Le Sinti Ideal el 24 de mayo y el 7 de junio. Allí os esperamos. Si tú quieres te hablo un poco, esto a mí me cuesta un poco. Pero por ti yo me atrevo un poco a decir lo que pienso muy poco a poco. Si me dejas me acerco un poco, de arriba abajo te miro un poco. Son menos 20, nos queda poco, es solo un juego, te muerdo un poco. Pa'lante, sí, adelante. In my heart, just in the middle, when you see me, you wait. In my heart, in my heart.